Viento Negro El Viento Negro El Viento Negro Alcorico Viento Negro Viento Negro Alcorico ¡Aplausos! 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 ¡Arriba la cárnico! ¡Que arriba los grupos! ¡Que arriba la cárnico! ¡Que arriba el cuello de piscos, chabón! ¡Que arriba la defensa del enemigo! ¡Que arriba la paz! ¡Que arriba los grupos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Alto! 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 ¡Alto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡감adeir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1, 2, 3, 2! ¡Arcorabias! ¡Arcorabias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!